Soy hijo del justiciero Sigo los pasos del viejo Soy su sangre, soy el bueno Aprendí de esos consejos En caliente me monté a tomar el puesto Y no me pregunté mucho Le quedo a la liga al dedo Recibo órdenes de Alfredo Al diez cuatro me la llevo Peinando bien el terreno La boca como te quiero Las mujeres, el dinero y el respeto Eso no faltará nunca Que estrenen maldad de viento Que esta noche se me empiezo Trenenme largos y cuernos Encuentones y barrenos Traigo a los plebes bien puestos Alterante con la escuela de maldito Como guerreros aztecas Que nomás están alteros Pa' que se arme un bolchinero Ya me le peleé al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son huevos Pura gente nueva que es capacitada Y que no les tiemble el dedo Pa' jalarle sin pesarla Al filo de la navaja Si me da nadie ni nada Si no me ha dejado Arriba sonora Recibo órdenes de Alfredo Al diez cuatro me la llevo Penando bien el terreno La boca como te quiero Las mujeres en el hielo y el respeto Eso no faltará nunca Que estrenen maldad de viento Que esta noche se me empiezo Trenenme largos y cuernos Encuentones y barrenos Traigo a los plebes bien puestos Alterante con la escuela de maldito Como guerreros aztecas Que no más es tan altero Pa' que se arme un bolchinero Ya me le peleé al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son huevos Pura gente nueva que es capacitada Que no le tiende el dedo Pa' jalarle sin pesarla Al filo de la navaja Sin miedo a nadie ni nada Que no le tiende el dedo Que no le tiende el dedo Que no le tiende el dedo No le tiende el dedo Quiero que sobran son huevos